Hola amigos, estamos una vez más en un tutorial y el día de hoy les voy a enseñar el círculo de La Mayor. Así que sin nada más que decir, empezamos. Bueno amigos, entonces voy a empezar mostrándole los acordes por los cuales está conformado el círculo de La Mayor. Y vamos a empezar con el acorde de La, luego viene un Fa sostenido menor, viene un Si menor y por último un Mi 7 o un Mi 7. Bueno, entonces ahora les voy a explicar por qué notas se conforman cada acorde. Vamos a empezar con el acorde de La, el cual está conformado por las notas de La, Do sostenido y un Mi. Estas tres notas conforman el acorde de La Mayor. Luego viene un Fa sostenido menor, el cual está conformado por las notas de Fa sostenido, un La y un Do sostenido. Estas tres notas conforman el acorde de Fa sostenido menor. Luego viene el acorde de Si menor, el cual está conformado por las notas de Si, Re y un Fa sostenido. Estas tres notas conforman el acorde de Mi 7 o Mi 7, el cual está conformado por las notas de Mi, un Sol sostenido, un Si y un Re. Estas cuatro notas conforman el acorde de Mi 7 o Mi 7. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de las notificaciones y dejar su like si el video les gusta.